Expo Benevisión Con Manuel Monejo Por las 12 cuotas, como le estoy diciendo Sin interés ¿Eso se lo descuentan directamente a la tarjeta? Directamente Mira, un plan me permite la tarjeta de crédito 42 ¿Cuál es el monto más? Yo te digo, 42 ¿A quién andan? Sí, bueno, es una asociación de varias empresas Que se anotaron para esto ¿Eso tiene que marca Sony? Sony Sony y otras Panasonic Gustavo, tengo problemas con la línea Voy a llamar un momento al banco, a ver Pero alguna oferta suele ser rechazada Y no puede ser ¿Qué? ¿Está rechazada? Ah, sí Vamos a chequear, vamos a chequear rápido No, no, es que yo iba a pagar hoy Sí, buenas tardes Sí, buenas tardes, ¿con quién hablo? Le habla Manuel Morejón, operador número 2 ¿Qué tal, señor Manuel? Mire, lo estoy llamando aquí Para chequear una tarjeta de crédito Que me pareció rechazada Si quiere, tome datos de los números, por favor Dame el número, por favor 5 5 ¿Qué? 5 3 39 32 Ajá 10 4 8 4 8 Topo 8 Ok, los 3 de atrás, 4.26 Pásame la tarjeta bien Chévere, chévere, se lo comunico Operador del banco Aló Sí, muy buenas tardes, señor Rodríguez Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias Señor Rodríguez, si estás amable, por razones de seguridad Sí Yo quisiera hacerle una pregunta, por favor Adelante Me da su número de cédula, si está en amable Cédula real 8, 2, 5 Discúlpeme, repite que no le escupié 825 825 Muchas gracias Señor Rodríguez, me da la dirección, ¿dónde le llega a usted normalmente la correspondencia? Mira, lamentablemente, yo he dejado la dirección varias veces, pero no me llega el estado de cuenta Yo justamente ayer estaba tratando de reclamar eso, pero bueno Parque residencial Edificios, apartamento 2B Señor Rodríguez, usted me va a disculpar la intromisión y este abuso que estoy tomando No, por favor, no ¿Usted es Rodríguez, el señor Gustavo? Sí Oye, disculpe, señor Rodríguez Yo estoy, o sea, le explico y me da mucha pena con usted Ajá O sea, yo soy del sur, estoy trabajando como operador en el banco Ajá No, tranquilo, vale Yo estudié, yo estudié este teatro llamaracaibo ¿Con quién? Bueno, yo estudié ya simplemente con el profesor Barbosa, con, bueno, una cantidad bien importante que estuvimos haciendo teatro, pero ya hace bastante tiempo Ah, claro, claro A mí me comentaron algo, que usted iba a estar encargado de algo, de un teatro por aquí Voy a, voy a, yo me voy a encargar así del teatro desde cámara Ok Ok, señor Rodríguez, disculpe, este... Me dice el monto, por favor, si está grabando Ah, mira, esto es un monto total, pero que se va a ir discriminando en 12 cuotas ¿Qué se está llevando usted, señor Rodríguez? Dos televisores Porque esto es una oferta para los empleados de Benevisión Ajá Es una expo, una expo de Benevisión Una expo de Benevisión Ok, pero señor Rodríguez, y se lo digo de manera, esa tarjeta está más golpeada que para choque Sí, sí, es que yo iba a acelerar hoy, pero me le llamaron a grabar y no pude Ok Señor Rodríguez, este... Nosotros normalmente, se está dando en este acuerdo que se está haciendo con Benevisión Ajá Un descuento del 40% Correcto, sí Pero vamos, eso, se lo vamos a dar a los obreros y empleados porque ustedes ganan mucho cobre Es mentira, pero rígalo No, eso es una broma, señor Rodríguez, disculpen Este... Me dijo que serán un plasma Un... Sí, es un LCD 26 pulgadas 26 pulgadas Y uno de 42 pulgadas Y uno de 42 pulgadas Llevarte nada más de 42 pulgadas ¿Qué tal 6.522? No, porque... Sí, pero te vas en deuda mucho No, no, no te preocupéis Ok So, Rodríguez, a mí me parece Un consumo de 2640 en inversiones 8583 O sea, inversiones 8583 Esto normalmente se están usando gente que... O sea, entidades y negocios, negocios sobre todo nocturnos Que tienen este nombre camuflajeándose O sea, son sitios, bares nocturnos, mujeres donde están los tubos y eso No, no, no Ok, porque me apareció un consumo que le acabo de decir ahorita 2380 No, yo no tengo ese consumo Y usted se puede, por favor, enviar... Tienen que comunicarse con el banco con seguridad Yo le voy a dar un nombre ahorita Sí, porque no, mira, yo... La única cosa que a mí me descuenta por la tarjeta Es la... es la... la... la póliza de seguro A mí se me extrañó que yo tuviera un... Sí, pero aquí aparece también DirecTV, se le está descontando DirecTV y Sanita, Venezuela Y Sanita Sí Pero yo no tengo ningún... ningún... ningún consumo de... Ajá Pero aquí aparece en una clínica un tratamiento de botox No, 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 eso es de la rueda Ok Señor Gustavo Ajá, dígame ¿Usted está tomando hoy? ¿Estuvo tomando Natalia? No, ¿por qué? No, se le nota la voz como si tuviera un toqueteño No, 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 estoy oído Dame un... Señor Gustavo Ajá Estoy... estoy atendiendo a un cliente No puedo ahorita Llámame ahorita dentro un rato Carmen Pásame a Endel 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 ¡Deja a tu hermana quieta! ¡Joy! No pude, ella está... ¡No la orquéis! ¡No orquéis esta hermana! ¡No estoy atendiendo! Estoy trabajando, Endel Si puedo Viajo el fin de semana a Maracaibo ¡Te voy a matar, maldito! Pásame a tu mami Carmen Mija Chicas, yo no puedo Me van a matar Yo estoy atendiendo Imagínate que tengo a Gustavo Rodríguez El señor, el actor Están haciendo una transacción de Benevisión Carmen, yo tengo que trabajar Dale pues No puedo, no sé si viajes, Carmen Dale pues Dale pues, Carmen Martita, vos también, chao Señor Rodríguez Dígame, hermano No, tranquilo, tranquilo Tenía hablando con el supervisor Y el supervisor me acaba de decir ahorita Que lamentablemente usted tiene la tarjeta demasiado full Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? Llévese nada más de 26 Eh, 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 eh Preguntale si hay ventilador ¿Aquí? Sí No, no, no Aquí no hay Hay abanicos, pero de aire acondicionado Ya Están haciendo eso, los abanicos ahí Los de aire Están aquí en cuatro y en dos y pico Pero ahí el pequeño Sí, vale, claro Ya Gracias, señor Rodríguez No te preocupes, vale Perdido Señor Rodríguez Dígame Usted sería tan amable Ajá De voltearle a la cámara al frente Y saludar a las cámaras Es que es locura Te estamos grabando, bienvenido Ah, maldito Ay 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 Gustadito, mi hermano Qué bueno Bueno, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí, mira aquí Aquí, aquí Allá hay otra cámara Yo lo que ves con un vidrio son cámaras Allá, 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 allá Están ahí, hermano Ya, papayito Un abrazo Sí, pero después, chao Hey, Gustavo Dígame, papá Hay algo bien importante Dígamelo ¿Tenéis la tarjeta o el... Sí, 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 yo sé Es que yo lo sé, loco Bueno, bueno.